Música Hola a todos aquí yo Galanmon X, trayéndoles este nuevo video de mi sección de Digimon Extrata, que espero les guste y como se habrán dado cuenta por el titulo del video, es sobre el poderoso e increíble Agumon, versión 2006, el cual fue el ganador de la encuesta de la semana pasada, con un total de 7 votos, así que espero disfruten este video, que me costó un poco más de lo normal, pues al ser el primer video que sometí a votación tuve que esperar un poco más para comenzar a hacerlo, además de que estaba en exámenes, pero ahora ya terminados les traigo este video, y sin más que decir comencemos. Agumon Un Digimon con diseño similar al de un Agumon cualquiera, pero con la diferencia que este posee bandas rojas alrededor de sus manos, es una de las variaciones de la especie Agumon, posee un instinto de pelea mayor al de cualquier otro Agumon, llevándolo a buscar pelea contra cualquier otro Digimon, además de poder utilizar el ataque característico de los Agumon, la flama bebé, este puede acumular esa enorme cantidad de calor en su boca, para soltar un ataque aún más potente, llamado Quemador Bebé, realizó su primera aparición en pantalla en el anime de Digimon Data Squad, o también conocido como Digimon Savers, siendo el compañero Digimon de Marcus Deimon, este Digimon guarda un enorme poder en su interior, que al desatarlo puede causar grandes destrozos en todo el mundo digital. El nombre de Geogreymon proviene del prefijo Geo, que hace referencia a la Tierra, y del nombre Greymon, Geogreymon a diferencia de los Greymon normales posee una apariencia más despiadada y brutal, y no es para menos pues su poder está muy por encima de cualquier Greymon, su cuerpo es más grande y alargado que el de un Greymon normal, posee un craneo mucho más duro, el cual se dice que tiene la dureza del hierro, Geogreymon es su aspecto, posee muchas más espinas en su cuerpo, además que al igual que en su etapa anterior aún conserva las cintas a lo largo de sus manos, se dice que entre los Greymon, Geogreymon es el más valiente de todos, su primera aparición en pantalla la realizó en el anime de Digimon Data Squad. El Digimon Cyborg, al igual que lo que sucede con Greymon al evolucionar a Metal Greymon, al momento de evolucionar Geogreymon a Raiz Greymon, aumenta su tamaño enormemente, además que ahora una parte de su cuerpo se encuentra cubierta por metal, dándole nuevas y poderosas armas, mientras que en el caso de Metal Greymon, se le otorga un brazo de metal en forma de tridente, a Raiz Greymon se le otorga un enorme cañón, capaz de disparar varios estallidos de energía del nivel de poder de una ojiva nuclear, ya se podrán imaginar esta inmensa cantidad de poder, además que como el poder que este debe disparar es demasiado grande, todo su cañón está fabricado de cromo digizoid, el único material capaz de resistir esta enorme cantidad de energía, gracias a que su cañón es de este material, Raiz Greymon puede usar este cañón incluso como un arma de cuerpo a cuerpo, aprovechando su dureza para así golpear fuertemente a sus enemigos, además ahora debido a las mejoras que este posee, es capaz de alzar el vuelo, ya que ahora tiene dos grandes alas, Raiz Greymon ha perdido las cintas que poseía en sus manos, pero ha mantenido el color característico de esas etapas. El nombre de Shine Greymon pre-o viene de Shine que significa brillante o resplandeciente en inglés, y el nombre de la familia de los Greymon, Shine Greymon es un Digimon que ha alcanzado un enorme poder, siendo capaz de invocar por sí mismo su propia arma, la cual es la espada Geogrey, un arma digital de extremado poder, en la cual podemos ver un símbolo muy similar al emblema del valor, Shine Greymon no posee el color naranja en su piel a diferencia de sus etapas anteriores, posee unas alas similares a las que poseía Raiz Greymon, pero en sí serían una versión mejorada de las mismas, en esta etapa es un Digimon extremadamente poderoso. Shine Greymon modo ruina. En esta etapa Shine Greymon alcanza un poder increíblemente grande, pues ha alcanzado temporalmente un tipo de modo explosivo, alcanzando el límite de sus habilidades con la ayuda de la energía oscura, pero debido a que utilizó esta energía es incapaz de controlar tal poder, esta fue la primera aparición de un Digimon en modo explosivo, pero no quiere decir que este fuese el primer Digimon en modo explosivo, eso sí, en este modo es extremadamente más poderoso que en su etapa anterior, volviéndolo un Digimon incontrolable capaz de destruir todo a su paso. Shine Greymon modo explosivo. En esta etapa Shine Greymon ha alcanzado el verdadero poder del original modo explosivo, es la etapa evolutiva más poderosa a la que Shine Greymon puede optar y la cual sólo es posible cuando éste logra evolucionar de forma correcta al modo explosivo, en esta forma él adquiere un aura solar llena de energía, la cual utiliza para crear su propio armamento, como lo son una espada y un escudo que puede utilizar de cualquier forma, incluso puede lanzar una enorme ráfaga de fuego proveniente de su espada, Shine Greymon modo explosivo es uno de los Digimons más poderosos que existen, pues ha sobrepasado el límite de todas sus capacidades, llegando así a un nivel completamente extraordinario, superado sólo por muy pocos Digimons. Las emociones humanas dan fuerza a los Digimons. Y los Digimons le dan valor a los humanos. Y basta con que sueñen con un mundo mejor. Para poder evolucionar más, más, más y mucho más. Agumon modo explosivo. El Agumon más poderoso que existe, capaz de rivalizar con el poder del gobernante del Digimundo, capaz incluso de vencerlo, en esta forma el verdadero poder latente de Agumon es llevado a flote, liberando una increíble cantidad de energía, en esta etapa Agumon adquiere un aura de energía que le permite alzar el vuelo, convirtiéndolo en el único Agumon capaz de volar, esta aura que se forma alrededor del cuerpo de Agumon posee la forma de un dragón, y las correas que éste posee se sueltan dándole mayor libertad a sus manos, su primera aparición fue contra Ithrasil, y hace su reaparición en el encuentro de Digilegendarios, hasta ahora se sabe que casi ningún Agumon puede llegar a este nivel, y el único, del que se tiene noción es del Agumon de Marcus. Bueno aquí termina el video, espero les haya gustado, y si les gustó háganmelo saber en la parte de abajo en los comentarios, y suscríbanse para más contenido sin dar, y si quieren ser saludados en mi siguiente video pidanmelo en los comentarios, y sin nada más que decir, les mando un saludo digital y nos vemos, soy Galán Monekis y hasta la próxima.